¿Y luego qué? Asombroso. ¿Cómo puedes entenderlos? De hecho, no es difícil. Ven, inténtalo. Debes escuchar con el corazón. Hablan con sentimientos, no con palabras. Inténtalo. Vamos, con el corazón. ¿Qué pasa? Nada. Creo que me dedicaré a la magia. ¿Cómo lo prometí? ¡Motor Mantis! Oye, amigo, qué buen lugar tienes aquí. ¿Alguien quiere competir conmigo? Es el monstruo perfecto. Malvado, tramposo, mañoso y apestoso. Se parece mucho a ti, Tibio. Acéptalo. Él podrá acabar con los Rangers. Por favor, di casi, di casi. Por favor, por favor. Hazlo. Eso es todo, ¿sí? Gracias, preciosa. Cuidado, mundo. ¡Motor Mantis llegó! ¡Las llantas más crueles acaban de llegar! Adoro este trabajo. ¡No! ¡No! Power Rangers, la Galáxia Perdida ¡Qué bien! ¡Hola, Rangers! ¿Qué estás haciendo en Dierla Aventura? Vete antes de que te obliguemos. No podrán obligarme a que me vaya. Primero tengo que ganar una gran carrera. ¡No! Kendrix, estás bien. Sí. Merecen trofeos por sus habilidades para pelear. ¡Shazam! No puedo moverme ¡Resistan! ¡Allá vamos! ¡Allá es tardes! ¡Oh, no! ¡Bien, Rangers! ¡Quiero que acepten un reto! ¡No entraremos en tu juego! ¡Pero si ganan, se llevan los trofeos! ¡No necesitamos trofeos! ¡Van a querer esto! ¡Son especiales! ¿Qué les hiciste? Son la Pink Ranger y la Yellow Ranger. Sea lo que sea, regresalas a la normalidad ahora. Eso lo puedo arreglar, pero con una condición. ¿Qué es lo que quieres? Yo digo que tengo la motocicleta más rápida de la galaxia. Le daremos una vuelta al domo y si tú ganas, la recuperarás. No vamos a competir y tú no te quedarás con nuestras amigas. Sin carrera, no hay trofeos. ¡Andando! Hay que recuperar a las chicas. Hay que acabar con él. ¡Corran, Power Rangers! ¡Más rápido! ¡No! ¡Están mordiendo el polvo! ¡Creo que es hora de hacer trampa! ¡Esto es para ti, Azulito! ¡No digas que nunca te di nada! ¡Kate! ¡Uno fuera! ¡Faltan dos! ¡Eso lo detendrá! ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Daemon! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Te alcanzaré, Mantis! ¿No te mencioné que soy un tramposo? ¡Te veré en la meta! ¡Esto lo detendrá! ¡Eso no fue justo! ¡Te hubiera vencido! ¡Nadie podría vencer a Motor Mantis! ¡Estás enojado porque perdiste, perdedor! ¡Los trofeos son míos! ¡Dame esos trofeos, tramposo! ¡Nunca! ¿Qué? ¡Macha! ¡Kendrix! Defraudé a todos porque no pude vencerlo. Debo encontrar la forma de recuperarlas. ¡Mi motocicleta no sirve! ¡Daymond, tranquilízate! ¡Estas dos no volverán a correr en un buen tiempo! ¡Oye, ¿qué hay de la mía? Los sistemas de combustible se quemaron, pero además de eso... ¿Y cuándo la tendrás lista? ¡Si trabajo toda la noche! ¡Tal vez en la mañana, pero no va a quedar perfecta! ¡Solo haz que funcione! ¡No, Leo! ¡Calma! ¡Aunque repare tu astrociclo, no podrás vencer a Motor Mantis! ¡Su moto es muy veloz! ¡Esta vez solo dañó nuestras motocicletas! ¡La próxima vez no será tan amable! ¡Es muy peligroso que vayas tú solo! ¡Solo repara mi astrociclo! ¡Debemos buscar una forma de recuperar a las muchachas! ¡Kai, ayúdame! ¡Vamos a reparar esto! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué sucede? No te entiendo Vamos con el corazón ¿Más poder? ¿Dónde? ¡Miestro ciclo! ¡Gracias! 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 ¡Bien hecho, amigos! ¡Motormantis! ¡Ahora yo vine a retarte! ¡Enfréntate! ¿Qué sucede? ¿Le tienes miedo a la revancha? ¡Me encantan las carreras! ¡Pero ya te gané una vez! ¿Por qué me pondría a prueba de nuevo? Esta vez no solo estarán de por medio los trofeos ¿Qué tal esto? ¿Ah? ¿Un sablecuasa? Traquina me daría una gran recompensa si lo gano ¡Acepto tu reto! Bien que empiece la carrera El sablecuasa Pink y hielo Escúchame Las reglas son simples Una vuelta al domo El primero que llegue a la línea de meta gana todo De acuerdo ¡Gracias! ¡No eres nada bueno, tramposo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Parada en pits! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Damon Damon Damon, tienes que despertar Damon Oye ¿Dónde está la motocicleta? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La victoria es mía! ¡No! ¡Leo! ¡La Ranger Pink y Yellow! Debes escuchar por el corazón ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Motocápsula roja! 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 ¡Oye! Te gané, Mantis. Así que me quedo con mi sable. Y tú volverás a la normalidad a mis amigas. Vas a tener que quitármelas. No me dejas otra opción. ¡Lanza llamas! ¡Ah, no! ¡Estupendo! ¡Leo lo logró! ¡Sí, lo hizo! Nos alegra volver a verlas. ¡Amigos! ¡Gracias, Leo! Creí que las íbamos a perder. ¡Gracias, Leo! ¡Nos salvaste la vida! ¡Esto es genial! Supongo que esto te pertenece. Gracias, Skye. Ahora debes contarnos qué es esto. ¡Es sorprendente! ¡Es la motocapsula roja! ¡Les contaré después! ¡Bestias galácticas, despierten! ¡Galactasor, ¡transfórmate! ¡Máximo poder! ¡Actívate! ¡Galaxy Megazord, ¡en línea! ¡Galaxy Megazord, ¡en línea! ¡Galaxy Megazord, ¡en línea! ¡Galaxy Megazord, ¡en línea! Bueno, soy igual de rápido, ¡a pie! ¡Que tengas buen viaje! ¡Poder, Rosa! ¡Condor Galactazord! ¡Modalidad de misil! ¡Modalidad de misil! ¿Y cómo supiste lo de la motocicleta Cápsula Roja? El león galáctico me dijo. ¿Él te dijo? ¿O sea que entendiste lo que dijo? Sí, lo escuché con el corazón. En serio, hablamos por horas. Toda la noche. Me contó cuando era un pequeño cachorro galáctico que creció en diferentes galaxias. ¿Te dijo todo eso? Pues... No. De hecho, me dijo que mi astrociclo tenía más poderes. Así que crucé los dedos y me arriesgué. Tuviste suerte. Oye, es un inicio. Leo, apresúrate. Amigo, tengo una carrera que ganar. ¿Y yo qué creí? Que no querrían volver a competir. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No, no, no!